La víctima fue identificada como Liz Crisolina García Arce, de 32 años, quien falleció cerca de las 6 de la mañana sobre el kilómetro 142, luego de estrellarse con su automóvil contra un camión que transportaba miles de kilos de soja. De acuerdo a los datos, la madre de Liz había fallecido en el IPS durante la noche del lunes y sus restos estaban siendo trasladados en ambulancia hasta Villarrica, donde sería sepultada. En el trayecto, la mujer perdió el control de su auto, pasó al carril contrario y chocó de forma frontal contra el camión. Presumiblemente la camioneta venía de Asunción, se adelantó en el lugar del lecho y se produjo el impacto ahí, de forma frontal. Supuestamente esta mujer habría quedado dormida. Y presumible, así dicen los familiares, pero el adelantamiento sí se produjo ahí, fue frontal, sí. El vehículo de Gran Porte terminó a un costado de la ruta y los bomberos trabajaron durante gran parte de la mañana para recuperar el cuerpo. El asistente fiscal que llegó hasta el lugar adelantó que el chofer será imputado por homicidio culposo. Los vehículos van a quedar depositados en la comisaría de Félix Pérez. Hasta tanto se realice. Y el conductor se ha derivado hasta la comisaría quinta, donde será imputado por homicidio culposo.